¿Qué pasa si el gobierno tiene dos almas? Pero los chilenos no podemos seguir cautivos con la telecera interna del gobierno. O sea, si ellos no son capaces de reunirse y decirnos cuál es su línea editorial, para dónde van a conducir el país, cuáles son los proyectos de ley, bueno, entonces, por favor, no le pidan a los chilenos que miremos impávidos desde la oposición la incapacidad del gobierno, que por donde uno lo mine, comete imprecisiones. Tenemos una ministra de Relaciones Exteriores que aparece promoviendo la presencia de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba en la Cumbre de las Américas. Una ministra de Salud que ayer en la entrevista, como decía el senador Chaguán, quizá no tuvo tanto relieve por las declaraciones de la ministra Vega, pero que no es capaz de explicar por qué tenemos ese nivel de retraso en la vacunación, por qué tenemos un testeo que nos hace seriamente dudar de la profundidad de las cifras que se están entregando. Después tenemos un ministro de Educación que no encuentra nada mejor que postergar el CIMSE y postergar la evaluación docente. En momentos que lo que necesitamos es precisamente tener información para ver cuáles son las decisiones que tomamos. Y así suma y sigue. Entonces, la invitación que le hacemos al presidente Boric, si necesita hacer un segundo conclave, haga un segundo conclave. Si necesita, 25 comisiones políticas, téngala. Pero por favor, necesitamos que su gobierno tenga una línea editorial, la que quiera. El contexto dice en relación obviamente con la culpabilidad del delito común, pero el contexto nos transforma un delito común en un delito de pensamiento. O sea, una disquisición de ese tipo es absolutamente improcedente y dice relación con una falta total de conocimiento de lo que aquí estamos diciendo. Cuando ella dice que en Chile hay presos políticos, lo que está diciendo es que hay personas, como sucedía en las dictaduras más atroces, que están presas por como piensan, que están presas por como opinan. Y aquí en Chile no hay nadie preso por como piensa, por como opina. Están presos por haber cometido delitos que la justicia estimó condenados. Lo siguiente, tomémosle el peso a lo que ella dice. Cuando ella dice que en Chile hay presos políticos, lo que está diciendo es que el Poder Judicial chileno está dispuesto a enjuiciar a personas por su manera de pensar o su manera de opinar. Está diciendo que el Ministerio Público está dispuesto a perseguir personas por su manera de pensar. Y si la ministra tiene ese nivel de convicción, yo le pido que entonces convoque a los organismos de derechos humanos y por lo tanto visita aquellos lugares donde están recluidas aquellas personas que son presos políticos. Ese es el nivel de gravedad de la declaración que ella hace. Fernando H. ha decidido en Estado Nacional que cotizaciones obligatorias en salud para financiar salud privada no va a haber. Entonces nos da la razón que con el 7% de cotización solamente se va a poder acceder a la salud pública. Y eso es no conocer la realidad de muchos chilenos que copagan FONASA para atenderse en la salud privada no porque quieran constituyer en teatria, sino que porque en las regiones muchas veces es el único lugar donde encuentran a un especialista. Quizás usted está muy circuncrito al mundo naif en el que usted vive, pero en el mundo de las ruralidades y de las regiones muchas veces se requiere la salud privada no por gusto, sino que por necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias!